¿Cuál es la separación de la basura? Para separar la basura de... Ajá, los tipos de separación de basura que hay. Sí. ¿Cuáles son, señor? El plástico y las bolsas de papel, ¿no? O sea, es el orgánico, inorgánico y sanitario. ¿Sabe cómo funciona? ¿Cuál es la separación de cada uno? No, la verdad lo desconozco. ¿A qué cree que se deba que no haya esta información, señor? Pues por falta de... del mismo gobierno, ¿no? Que tiene que este... Deben de ver a la gente para que haya más publicidad para poder hacer las cosas. Sí, pues está la basura inorgánica, orgánica y la de residuos tóxicos, que venía siendo como medicina, ¿no? Lo sanitario. ¿Sabes cómo se separa? Pues se introduce en diferentes botes de basura, dependiendo de dónde los tengas o en tu casa, con diferentes bolsas. ¿Pero qué es lo que, por ejemplo, cuál es la basura inorgánica, cuál es la orgánica y la sanitaria? Pues la orgánica viene siendo como, por ejemplo, no sé, naranjas, cáscaras de plátano, algo por el estilo, basura de comida. La inorgánica, bolsas de plástico, de aluminio, todo ese rollo, y pues la médica, no sé, jeringas y cosas sanitarias. ¿Tú crees que haya realmente la difusión acerca de esta separación para que toda la gente la conozca? Aquí en el centro no tanto, fíjate, porque, pues para empezar, no hay botes de basura de sanitaria, nomás hay lo que viene siendo ecológica, o sea, la inorgánica y orgánica. Pero, pues sí hace falta, porque yo he visto, de hecho, pues los nuevos botes que ponen, que son como de, para, así de plástico, pues no tienen ninguna separación. O sea, al menos no viene ningún indicio de que tenga que ser orgánica o inorgánica. ¿Tú sabías que ya hubo un tiempo en el que sí se implementó este programa, ya donde tú tienes que sacar tu basura para que el camión recolector se la llevara por estos tres tipos y que a final de hoy en día no se está aplicando? Sí, de hecho, sí estuve enterado, hasta pasaban y decían que iban a multar a la gente que no separara la basura, pero el mismo camión las agarraba y las aventaba todo como la traían. Entonces, realmente no había una separación tangible. ¿A qué crees que se deba, pues, que ya la gente ya no le interesó a los mismos camioneros o al gobierno? Pues yo creo que más bien la falta de cultura. O sea, no tenemos la cultura ni la capacidad de poder pensar que realmente el reciclaje es un buen beneficio para nuestra sociedad y nuestra ciudad. Realmente hace falta esa conciencia de limpieza dentro de nuestros espacios públicos y, pues, no sé, pensar que, pues, lo que tenemos es esta ciudad y tenemos que cuidarla. Inorgánica, orgánica y sanitaria. ¿Sabes cómo se derivan esos tres? O sea, ¿cuál es la inorgánica, cuál es la orgánica y la sanitaria? Pues sí, la sanitaria es todo lo del baño, del sanitario. La orgánica es todo lo que es biodegradable y la inorgánica son los plásticos, vidrios. ¿Tú crees que hay suficiente información para la gente acerca de esta separación de basura como para que la apliquen? No creo que es suficiente. ¿No crees que hay mucha información? ¿A qué crees que se deba? Cuando sea la cultura, señalamientos o algo. ¿Puede ser orgánico e inorgánico? Sanitaria. Y sanitaria. ¿Sabes cómo se dividen estos? O sea, ¿cuál es la separación de basura de la orgánica, de la inorgánica y la sanitaria? No. ¿A qué crees que se deba, amigo, que no tenemos esta información? Pues falta de cultura, ¿no? Quizá. ¿De las personas? De las personas. Sí, la orgánica, la inorgánica y la sanitaria. ¿Sabe cómo se divide? O sea, ¿cuál es para cuál es la basura, el tipo de cada...? Sí. ¿Por ejemplo, la inorgánica? La inorgánica es para la desechable. ¿La orgánica? Para latas y eso y la sanitaria comida y así. ¿Usted cree que hay suficiente información, señora, acerca de los tipos de separación de basura? No. ¿A qué crees que se deba? Falta de información. ¿Por parte de quién? De los medios, de las personas, de las escuelas.